Frank 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 Mucho cuidado que llama Frank No cuentes tu problema Frank Porque el baile dice alguien Frank Maneras Que bochichoso, somos unos chismosos, esta pena es para ti No vive en su vida, vive en la tuya, esta pena es para ti Juro la balaba, esto no es por hablar, pero hay manes peor que la guial Rir la balaba, se pone en tu a tu, como si tiene hilo dental Rir la balaba, si le cuentas algo, baile dice a otro, y la balaba Cambiará lo dicho, lo pondrá a su modo Frank, mucho cuidado que llama Frank, no cuentes tu problema Frank Porque el baile es brillante, hablan de grisos y no le importa Por eso hay veces se le rompe la chonta, rompe la chonta Nueve la monta, y su vida se acorta Juro la balaba, esto no es por hablar, pero hay manes peor que la guial Rir la balaba, se pone en tu a tu, como si tiene hilo dental Rir la balaba, si le cuentas algo, baile dice a otro Rir la balaba, cambiará lo dicho, lo pondrá a su modo Colico, Maximum Reperto Materazzi, Giovanni, la casa es la plena Limi e Jan Bass, you don't know, lo mas famoso Eto Mane, si no son pochichoso ¡Bray!